La República dice que investigar a la primera dama da mala imagen al país, en realidad mala imagen es no investigar a las personas, sea cual fuera su posición, inclusive dentro del gobierno. Estamos con Delia Muñoz, ex procuradora, muy buenos días, doctora, para que nos explique cosas interesantes que hay dentro de este caso, porque esta denuncia de parte del fiscal significa que ya hay un proceso que se abre. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Mire, lo que la ciudadanía tiene que tener en claro es que no existe todavía una sentencia contra este grupo de personas que han sido denunciadas, que lo que estamos es en la primera etapa, en el primer paso de una investigación ya de carácter formal ante el juzgado. El fiscal le ha dicho al juez, a mí me parece que estas personas habrían incurrido en ciertos hechos que podrían ser delito. Entonces el fiscal le lleva al juez lo que tiene, la investigación, las pruebas. El juez le va a decir, ah, tú acusas por A, por B, por C, qué pruebas tienes, cuál es tu estrategia de defensa, qué cosas es lo que vas a actuar. El juez decidirá si acepta o no el pedido de investigación en todos estos puntos o lo reduce, ¿no es cierto? También tiene que decidir sobre el pedido de impedimento de salida del país. Tendrá que ver si hay razones que sustentan o no esta decisión. Pero lo bonito de este proceso penal, que para quien esté involucrado no tiene nada de bonito, ¿no? Bonito académicamente. Bonito para la sociedad democrática, ¿no? Es de que ya entra en juego toda la estructura del sistema constitucional de solución de controversias. Yo te acuso A y tú vienes con tus abogados, ¿no? Y conoces los documentos, las pruebas, las objetos, trae otras pruebas tuyas, pides pericias, pides una actuación. En consecuencia es una oportunidad importante en que si las personas realmente son inocentes, van a poder destrozar todas las pruebas que tenga el Ministerio Público, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es un caso bastante interesante porque estamos hablando de personas que, salvo dos, los actos habrían sido cometidos cuando eran ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, de que estaríamos por primera vez en un caso de investigar corrupción en el financiamiento de la actividad de un partido político. Ahora, cuando hablamos de lavado de activos, estamos hablando de un delito secundario, por decirlo de alguna manera, porque lavar dinero es tratar de pasar piola plata que supuestamente ha sido conseguida de forma ilícita. ¿Esa forma ilícita, ese delito primario, tiene que probarse de todas maneras, tiene que señalarse de todas maneras antes de acusar a alguien por lavado de activos? No, antes de acusar no, porque se pueden hacer este tipo de denuncias. Ya tuvimos una reforma en el sistema peruano por el cual la denuncia del lavado de activos es independiente del origen ilícito de los fondos. Pero en el proceso sí van a tener que demostrar, por parte de la Fiscalía, que estos fondos eran ilícitos, ilegales, ¿no? Para que podamos redondear la figura del lavado de activos. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que se habría recibido dinero del gobierno chavista, de la minería ilegal y de constructoras brasileñas. Estamos viendo el escándalo en Brasil que también salpica a nuestro país. Pero nuevamente, en ese sentido, tendría que demostrarse cada uno, que efectivamente cada uno de estos delitos se cometieron y que de ahí vino el dinero, es bastante complejo, ¿no? Así es. Usted es una persona acusada y usted se para frente al fiscal y le dice, pruébame que yo soy culpable. Es el fiscal quien tiene la obligación de demostrar todo lo que afirma. Usted puede permanecer callado a lo largo del proceso y no hacer ninguna acción. Y es el fiscal el que tiene que demostrar lo que está afirmando, que el dinero vino del gobierno de Venezuela, que el dinero provino de la minería ilegal o de algún tipo de actividades ilícitas de empresas brasileñas. Todo lo que el fiscal afirma, él tiene que probarlo, ¿no? Incluso el caso más extremo es de que a usted la pueden encontrar en la escena del crimen con la pistola en la mano. Eso no significa que usted sea la criminal. El fiscal tendrá que demostrar todo lo correspondiente a ese tipo de situación. Entonces, esa es la gracia del proceso que tenemos nosotros, que además se va a aplicar ya el nuevo Código Procesal Penal, que es un código que tiene estándares bastante elevados en garantías judiciales y debido proceso, donde el fiscal es el que tiene el motor de la carga de la prueba con mucha fuerza. Ahora, la primera dama, Nadine Heredia, ha calificado desproporcionada la medida de solicitar el impedimento de salida del país. ¿Qué cosa es lo que tendría que valorar el juez Concepción al momento de decidir si otorga o no otorga esta medida restrictiva? Tiene que evaluar si tiene qué tipo de pasaporte, si tiene algún otro tipo de nacionalidad, si tiene otros bienes fuera, si tiene trabajo en el país, si no tiene trabajo, si tiene qué intereses que la hacen permanecer acá. Es por eso que se llama una medida de arraigo. O sea, tengo que demostrar que poseo los suficientes intereses en el país que no van a ser de que yo me vaya fácilmente. Para entender un poco lo que es el arraigo. Distinto es usted que tiene un trabajo, que vive acá, que tiene su casa, a que yo, por ejemplo, que llego al Perú, como turista, cometo un delito y no me dan una medida de arraigo. Mañana me tomo un avión y salgo del país. Entonces, eso es lo que tiene que cautelar el juez, de que los imputados estén presentes en el país para responder a las acusaciones que se les formulan. Bueno, hace un año, cuando hubo esta denuncia y ya comenzó a hacerse la investigación fiscal, algunos especialistas decían que no se debía ir por lavado de activos, sino por elevación tributaria. ¿Por qué? ¿Y ahora en qué cambiarían las cosas? Porque me parece que yo no soy investigadora, yo no soy el fiscal, pero comprobar que efectivamente el delito vino de tal o cual fuente es muy, pero muy difícil y se ha embarcado en una tarea titánica, más que demostrar que hubo efectivamente una evasión tributaria. El fiscal ha optado por una línea de investigación que implica una acusación muy fuerte, pero también desde el punto de vista de la estrategia fiscal es que cuando están ante el lavado de activos hay una serie de normas especiales que entran en juego, hay una ley especial que también le concede facilidades para la investigación y que tiene mayores obligaciones para quienes son imputados. Quizás por eso ha ido por esa ruta y no tanto por el tema tributario que eventualmente, habiendo pasado ya casi 10 años, estas podrían haber prescrito, ¿no? Pero podría derivarse de la investigación también. De una investigación que se inicia, si bien hay la obligación de mantener los delitos por los cuales se está formulando la acusación, en el camino pueden haber algún tipo de ajustes a las figuras, pero tiene que ser ya dentro del mismo proceso, tiene que haber modificación de la acusación, tiene que estar aceptado por el juez, ¿por qué? Porque tú eres acusado por algo y es sobre ese algo que tú te vas a defender, no es de que hoy día te formulo por G, ay no tengo la prueba y la cambio a B, no, porque eso constituye una afectación a tu derecho de defensa. Y reitero, estamos ya con las normas del nuevo Código Procesal Penal que es muy estricto en torno a la formulación de la acusación, las pruebas que se van a realizar, hay audiencias especiales en las cuales se van a poner de acuerdo entre la fiscalía, el juez y los abogados de parte para ver cuáles son los hechos cuestionados y las pruebas que se van a utilizar. Es un sistema completamente nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene el juez? Para determinar si acepta o no esta denuncia fiscal. Son plazos muy breves con los que cuenta y me imagino de que lo va a resolver en una forma muy rápida por el gran seguimiento que tiene este tema a nivel de opinión pública. Y es ahí entonces cuando ya empezaría el vía crucis de Nadine Heredia, porque estará en un juicio, pues eso sí efectivamente no es nada bonito, ¿no? Y este juicio sí sería de largo aliento. Para nadie es grato pasar por una experiencia de esta, pero las personas que están en el manejo de actividades políticas, quien es presidenta de un partido, quien ha formado parte de la organización interna de este, y hoy día se cuestiona las acciones que pudieron haber realizado, tiene la oportunidad de testelar, de poder salir, como se dice, libre de polvo y paja, si tiene las cuentas con claridad. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana 8 y 8. Recuerden que todo esto se inicia con una investigación que realizó Panorama, y más adelante estaremos con su directora y conductora Rosana Cueva. Mientras...